Esta es la historia real de El Extraño Ser. Los monstruos existen porque son parte de un plan divino y en las horribles características de esos mismos monstruos se revela el poder del creador, Humberto Eco, en el nombre de La Rosa, 1980. La cita fue ya entrada la tarde de un miércoles invernal en un café del centro marplatense. Después de 14 años viviendo en medio país, volvía a encontrarme con el turco. El abrazo fraterno del encuentro no esperó. Fuimos amigos mucho tiempo, compartimos muchas experiencias codo a codo, pero sobre todo una rara afición, la exploración urbana. Esto de meterse en edificios abandonados, preferentemente de noche, equipados con linternas y alguna cámara, en lo posible para poder registrar y recordar el hecho, verlas por dentro, sentir la adrenalina de lo desconocido, reconocer aquellos lugares que antes tenían esplendor y ahora eran ruinas de un pasado mejor. Hemos entrado a galpones de la avenida Champagnat, frigoríficos pesqueros portuarios, la vieja sede y el estadio de Aldo Sibio en la cantera, un hotel y teatro céntrico hoy demolido por Diagonal Alberdi, el asilo Unzué, casas antiguas y arrumbradas de varios barrios marplatenses. Todos estos lugares estaban abandonados. Éramos intrusos, efímeros, en lugares inhabitados, pero jamás ladrones. Nunca nos llevamos nada. Solo entrábamos un rato llenos de adrenalina, mirábamos, recorríamos el lugar, filmábamos y nos íbamos. Siempre nos asegurábamos de que en cada uno de los casos el lugar estuviera certeramente sin ocupantes. Los vigilábamos en diferentes horarios para estar tranquilos. Solo una vez ingresamos y había alguien. Fue en una casona abandonada del barrio de La Perla. Había cinco tipos con algunos aditivos. Nunca corrimos como esa noche. Nos persiguieron diez cuadras y nosotros corrimos diez más por las dudas. Esa tarde de reencuentro charlamos un largo rato. Me contó sobre la separación con su ahora ex esposa, lo orgulloso que estaba de su hijo, de lo duro que estaba el trabajo para él y los otros amigos de la vieja banda. Como quien lo deja caer descuidadamente ya avanzada la charla, me preguntó si seguía haciendo exploraciones urbanas. Le respondí que sí, que jamás había dejado de hacerlo y que tenía ganas de retomar juntos en Mar del Plata nuestra vieja afición. Le conté sobre la ciudad vieja de Federación en Entre Ríos, donde ingresé al antiguo matadero y a la maternidad pública abandonada. De los hoteles de Santa Teresita, de los galpones y fábricas de Avellaneda y Dock Sud, de una capilla en Concordia, de una fábrica de fideos en Longchamps, de un abandonado taller ferroviario en Castelar, y la que juzgo mejor, por la belleza e historia del edificio, pero también por el peligro. El ingreso a la vieja confitería El Molino frente al Congreso Nacional. Él escuchaba descuidadamente como sin oír, como si no importara, como si hubiese sido una pregunta retórica, como si rumiara un recuerdo trágico. Yo, desde que te fuiste, hice solo una exploración urbana, pero desde esa vez, ni en pedo quise volver a hacerlo. Con perpleja curiosidad, le pregunté qué había pasado y dónde había sido. Las tres palabras que pronunció me dejaron helado. Villa Santa Paula. Siempre nos había fascinado ese chalet que semejaba a un castillo, de estilo pintorrequista. Conocía muy bien su historia por mi oficio de periodista. Era una meta que teníamos con el turco, algo difícil porque si bien no está en el microcentro marplatense, es cercano a él. Su construcción data de 1910, y la mandó a hacer Dardo Rocha, quien fuera gobernador bonaerense, fundador de La Plata, Necochea, Pehuajó, Tres Arroyos y Coronel Vidal, mazón y plutócrata. Sin que su esposa lo supiera, mandó a construir la casona y usó los planos de un chateau parisino que visitó con su mujer, que también era su prima, Juana Paula Arana Merino. Contrató a Pedro Benoit para que construyera la casa, quien ya había diseñado la capital bonaerense y las catedrales platense y marplatense. Se usó un terreno de 50 metros por 50, en la esquina sudoeste de Garay y La Madrid, a una cuadra de lo que entonces era la estación sur de trenes, luego terminal de micros y shopping. Una vez terminada la construcción, fue a Mar del Plata con su esposa en tren y visitó la casa con la excusa de que verían una para alquilar. Le pedí al turco que me contara qué era lo que había ocurrido allí, qué había sido tan fuerte como para que no quisiera seguir explorando más. Pensé que tal vez había sido algo más fuerte de lo que vivimos en La Perla, con aquellos tipos pasados de toda sustancia que alteraba la mente. Lo que les cuento a continuación es su monólogo. No me atreví a interrumpirlo y él estaba absorto en la historia. Esto fue lo que me dijo. Solamente quiero narrarte esto esta única vez. Así nadie más entra a esa casa a partir de lo que tuve que sufrir al entrar en ese lugar. Yendo a visitar a mi hermano, pasé una tarde de junio por la esquina de esa casona, la Villa Santa Paula. Ahí la marqué visualmente para ir a verla a la nochecita, para saber por dónde podría meterme. Cuando leí en internet unas historias de fantasmas sobre la casa, me atrajo más. Dos días después, de camino al laburo, pasé a la tarde. Se había oscurecido, para fijarme qué lugares sombríos había para poder entrar. Unos días después, un martes a la noche, me decidí y equipado, salté la reja por el lado de la casa que da a la Madrid. Por el lado de Garay, había un reflector muy fuerte y además, está muy iluminado porque al lado, está el hotel del sindicato de trabajadores del vidrio. Trepé la reja y me metí rápido. Empecé a sacar fotos con el celular. Vi pintadas con letras que no entendí. No era nuestro alfabeto. Ni hebreo, árabe, chino, ruso, coreano, japonés, ni nada parecido. Parecían palotes rústicos, pero algo querían decir. Tenían un orden. Al lado, había dibujos de un pez hecho con dos trazos, parecido al que algunos ponen en los vidrios de los autos. En el patio que rodea toda la casa, sobre todo atrás, había velas rojas derretidas y cabezas de pescado a medio pudrir. Me pareció raro ver las velas con esos pescados. Sabía que las umbandas usaban gallos y gallinas, pero no peces. Varias veces vi eso en la playa por Punta Mogotes y abajo del puente de la avenida 39 y la costa. Igual seguí camino, pero un poco cagado en las patas. Logré hacer saltar la cerradura de la puerta principal como solíamos hacer nosotros antes. Y me metí en la casa. Estaba a oscuras, obviamente. Lo que vino después fue así como te lo cuento. Te lo juro. Solo me acuerdo de haber cerrado la puerta de entrada de la casa y que todo se volvió negro. Lo siguiente que logro recordar es estar corriendo como un desesperado por la Madrid, ya casi llegando a avenida Colón. O sea que ya había hecho siete cuadras desde esa casa de mierda. Todavía seguía siendo de noche. Nada más esperaba que fuera la misma. Llegué a Colón, frené y miré para atrás y para los costados. Los dos taxistas que estaban en la parada de la Madrid y Colón me miraban como si estuviera loco o drogado. Empecé entonces a revisar y tenía todo lo que había llevado a la casa, la campera en la que tenía guardado en los bolsillos la guita, las llaves de la camioneta, tenía todo. Al celular con el que filmé y saqué fotos en la casa, lo tenía sin haberme dado cuenta en la mano derecha. Uno de los taxistas me preguntó si estaba bien y le dije que sí, que no había drama, que me habían querido robar pero que escapé. Doblé en Colón, caminé unas cuadras, fui a buscar la camioneta y volví a casa. No entendía qué carajo me había pasado y por qué tenía esa laguna de memoria. Cuando llegué a casa, estacioné la camioneta y me fijé que había en la galería de fotos en el celular. Estaban todas las fotos que había sacado pero también otras que no recordaba haber hecho. Había fotos dentro de la casa iluminadas por la linterna. En unas salían estatuillas de terracota de un pez humanoide pintado de un gastado verde y ojos amarillos. En otras yo estaba de pie frente a un espejo antiguo. Había fotografiado detalles arquitectónicos de la casa pero las más perturbadoras fueron dos. En una el fotografiado desde arriba era yo tirado en el piso de costado. en otra una mano verdosa y escamada era vista algo fuera de foco muy parecida a las de esas estatuillas de terracota. Después de ver esto empecé a fijarme en las otras fotos a ver si encontraba algo raro y en aquella en la que me fotografié frente al espejo grandote reflejado bajo el dintel de una puerta que daba a una habitación de la casa había parado un tipo más alto que yo verde oscuro escamoso manos y pies como aletas labios desmesuradamente anchos y gelatinosos mirando amenazante con dos brillantes ojos amarillos agigantados y vidriosos estirando el brazo derecho terminado en una despiadada garra con membranas de eso creo que es de lo que me escapaba y gracias a Dios también de eso me había olvidado nunca intentes entrar a esa casa ¿te acordás que había un nombre pintado en el patio? busqué en internet y Abhal Smaut Etinron es un dios de un antiguo culto africano a un ser marino mezcla de pez reptil y hombre ese hijo de puta que fotografié y del que me escapé coincidía con el de los dibujos y descripción que se hacía y no era un dios informe y lejano sino bien real bien de acá algo palpable algo que jamás debe ser liberado ni encontrado andás a ver qué tragedia podría haber pasado si no salía corriendo y que hijos de puta son los que lo adoran y sostienen a ese monstruo acá en Mar del Plata yo callé tomé el café y pensaba qué podía decir sin lograr hacerlo mientras tanto miraba las fotos de aquel día en la casa eran perturbadoras el turco ya había pedido la cuenta esperó callado y absorto mirando perdidamente la mesa pagó y se despidió como lejano yo me quedé allí imaginándome lo narrado y pensando si algo así podía ser real si no era una broma suya no era lejos de donde habíamos tomado el café y ya estaba oscureciendo salí y caminé por la avenida Colón hacia la costa y doblé en la Madrid cuando llegué a la esquina de la Madrid y Garay me acerqué a aquella antigua casona la Villa Santa Paula parecía algo descuidada edilisiamente pero el parque estaba prolijo parecía seguir abandonada mientras no dejaba de hacerme preguntas me habrá mentido el turco descaradamente para que yo vaya a la casa o para que no vaya se asustó por otra cosa y elaboró esta historia para asegurarse de que yo no entrara alguien le jugó una broma o el bromeado era yo mientras desde la oscuridad de la vereda miraba fijamente un ventanal de maderas con las persianas cerradas vi por unos segundos en la estrecha línea oscura entre una de las rendijas de las persianas dos pequeños y amarillos círculos con una delgada raya negra vertical en el centro que apuntaban hacia mí que parpadearon y desaparecieron lleno de pavor y aterrado huí corriendo por la Madrid hasta Colón y luego fui a mi departamento los peligros que acechan en esa casa son verdaderos y para nada humanos pero tampoco de este mundo y quizá tampoco de algún otro lo sé porque esos dos círculos amarillos los ojos de aquel ser inhumano que desmayó y aterró a mi amigo querido me miraron fijo aquel oscuro atardecer de invierno eran los mismos ojos del ser de la fotografía esta historia continuará de la fotografía de la fotografía de la fotografía trasnoche paranormal normal normal